¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo estáis? Hoy os proponemos un reto de patrones de crecimiento. ¿Sabéis qué son? Son bien sencillos de ver. Observad esta figura, seguida de esta otra y de esta otra. ¿Lo veis? Aquí hemos empezado un patrón de crecimiento. ¿Sabríais imaginar con qué figura continúa el patrón? ¿Cuántos cubos necesitamos para hacerla? Si no tenéis cubos, podéis dibujarlo. Parad el vídeo y comprobadlo. ¿Lo tenéis? ¡Efectivamente! La cuarta figura de este patrón está formada por siete cubos. Aquí la tenéis. ¿La habíais encontrado? ¡Muy bien! Pues ahora os proponemos que representéis la séptima figura de este patrón de crecimiento. ¿Cuántos cubos nos harán falta para construirla? En el próximo vídeo lo hablamos. ¡Hasta luego!